¡Hola! Soy Candelaria de Violeta y estás viendo Disney Channel. Soy Bridget Mangler y estoy lista. ¿Y tú? La cuenta final empieza. En sus marcas, listos, fuera. Es hora de ver The UMIX Show. ¡Eh, eh, eh! ¡Amigos, cómo están! ¡Luces! ¡Ah! Y para darles la bienvenida, un solo de piano. ¡Épale, épale! ¡Yo no fui, eh! ¡Yo no fui! ¡Que yo no fui! ¡Está descompuesto! No, el piano, digo. Bueno, bienvenidos a The UMIX Show, el programa donde las estrellas nos iluminan con su luz. Yo siempre pensé que la luz venía, pero de los reflectores que están acá arriba. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡Qué chistes! ¡Sí! ¡Ay, les pido, por favor! ¡Ténganme fe! ¡Chico, por favor! Ya ven, hasta Violeta se los pide. ¡Ay, dan una oportunidad! ¡Ay, quién nos lo ve la adorable! ¡Ah, ya! ¡Qué asombroso, ya! ¿En serio fue tan difícil convencerlas? ¡Lo sé, pero no voy a defraudarlos! ¡Espero! ¡Corre, corre! ¡La función va a empezar! ¡Sí, ya! ¡Empecemos! ¡Empecemos! Hay miles de cosas imperdibles en este programa, pero la más imperdible de todas las imperdibles es la entrevista que le hice a Bridget Mendler. ¿Saben? Me invitaron a una fiesta de disfraces y tengo que escoger qué disfraz me voy a poner, porque es importante, tiene que ser uno muy bueno, porque... Porque la última fiesta a la que fui de disfraces me aburrí muchísimo, porque nadie habló conmigo, nadie me peló, nadie me sacó a bailar. Y eso que mi disfraz estaba increíble, era el del hombre invisible. Bueno, pero para buscar un disfraz, tuve que buscar en las mejores series de este canal. Y miren lo que me encontré. ¡Fiesta de disfraces en Miss Ray Channel! Ha llamado Yubi, esta noche a la fiesta. Y yo dejé mi disfrazo. Un momento, tengo un asombroso disfraz, Charleston. No, Jessie, es que los flequitos no son lo mío, quiero otra cosa. Y serás sirenas, criaturas espaciales, una casa inflable y animales y... sin niños. Tal vez no eres mal, papá, no, mamá. Yo soy un varón. Entonces, yo sería una mujer. ¡Es tiempo de princesas! Tampoco es para tanto, PJ. Qué mal está. Uh, cada vez peor. ¿Un freak? Hagamos algo, lluvia de ideas, empezando ya. ¿Por qué pasé toda mi vida en pantalones? Sí. Los ángeles cantando. ¡Gloria! Cosas muy locas pasaron esta noche. Ya lo creo, Zuri. ¿Quién quiere inteligencia con esta belleza? Insisten con lo de princesa. ¡Sí, William! Yo no soy Olive, soy Kvechan. Soy un prodigio de los gases. ¡Holgo! Este es mi disfraz. Soy Hulk cuando vuelve a convertirse en Bruce Banner. ¡Stop! Basta para mí y basta para todos. Saluden a mi auto, Christine. Me decía que se estaba aquí diciendo. Es que ya encontré mi disfraz. ¿Qué les parece esto? Sí. Oh, yeah. Sí. ¡Ey, qué buena fiesta! Me encantan las fiestas de disfraces. En verdad es algo que... Producción, se les escapó un dinosaurio. Llamen al zoológico, a un veterinario o algo... No, 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 ¿qué? ¿Qué? Ah, claro, claro. No puede ser porque los dinosaurios se extinguieron hace millones de años. Claro, no. Pero, entonces, ¿quién eres? ¡Ah, que adivine! ¿Qué, qué? Ok. Adivino, adivino. ¡Ethin, esto es él! ¿Qué? No, no, ok. Entonces eres un producto de mi imaginación y me estoy volviendo completamente loco. Eso. Sí. Más o menos. Más o menos. Bueno, ya, me rindo. ¿Quién eres? Listo, dime. ¡Tarán! ¡Gastón! ¡Gastón! ¡Hey! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y qué haces vestido así? Quería ser parte de la fiesta de disfraces de Yumix. Ah. Me iba a disfrazar de recepcionista de Hotel para Payasos, pero veo que claramente me robaste la idea. Bueno, pero me encanta su actitud, ¿eh? Me encanta su actitud. Escuchaste fiesta y te apuntaste. Obvio. ¡Perfecto! Bueno, no se muevan, porque en the Yumix show va a estar Bridget Mendler y un musical increíble. Me dijeron que si te mueves, Gastón se disfraza dinosaurio y te asusta por la noche. ¡Ay! ¡Ahorita volvemos! ¡Woo! Ya volvemos con The Yumix Show, el Disney Channel. Mouse, cámara, acción. Del 8 al 24 de julio, elige qué película quieres ver. Marte necesita mamás. Pequeños secretos. Educando a Wailon. Y el domingo 28, mira la película más votada. Es hora de hacerte oír. Mouse, cámara, acción. Participa en el verano, Blockbuster. Será una fiesta de a sus favores. Al hacer dos ventas o comprar un título Disney, podrás llevarte un personaje por 29 pesos. Colecciónalos. Eso fue increíble. Vale la pena. The Disney Pixar, Monsters University, solo en cine, también en 3D, video verano, Blockbuster. Sueña en grande, sueña mucho más grande. ¡Increíble! Chevrolet Traverse. Llévatela con un año de seguro gratis. Ah, creo que estoy enamorado. Mi nombre es Turbo. Como quisiera cambiarme el nombre. En Liverpool, encuentras la moda y la tecnología que necesitas para regresar a clases con todo. Hasta 18 mensualidades sin intereses en tecnología pagando con tarjetas Liverpool. Liverpool es parte de mi vida. Vivo en un espacio entre la apariencia y la realidad. Donde la mano ve más que el ojo. Donde el poder del tacto no tiene límite. Yo le digo a la gente, la mejor magia no te engaña. Te hace creer. Creer importa. La HP VX2, diseñada para Windows 8. Toda una notebook, toda una tablet, toda HP. ¿Estás preparado para guardar secretos? Si quieres ocultar bien la evidencia, mejor acompáñame. ¿O tienes algo que contar? Yo le diré. No, yo le diré. Bien, tú díselo. ¡Oh, vamos! Mejor cuida tus secretos. Todos tenemos secretos. Y guárdalos en el lugar correcto. Supongo que compartimos un secreto ahora. ¡Bam! ¡Guarda secretos! Este domingo, a partir de las 5.30 pm.